Hola amigos, porque si estás viendo este video probablemente eres mi amigo, si no me conoces yo soy Juve Ruiz, bienvenido a mi canal Bueno muchachos, hoy hacemos una pausa al modo vino tinto porque ha comenzado el camino a París Genaro y yo no vamos a dejar que más nunca, por Luis Aular, esté solo En una carrera Más nunca Entonces bueno, vamos con la bicicleta Desde San Jacinto a la Victoria Bueno, no vamos a agarrar el camino porque nos van a robar si lo hacemos Pero nada muchachos, volvemos a la cancha, volvemos a la cancha a ver a Zulia contra Portuguesa El video ya comenzó, nos vemos en la victoria Bueno muchachos, por Luis, mano te defraude No hagan esto Hermano no sean ciclistas, vayan a jugar fútbol, jueguen béisbol, aquí en Venezuela se ha... Hermano Luis, está ahí loco hermano, está ahí loco Genaro de paso se quede por acá, pero bueno muchachos, ya estamos llegando Vamos a la cancha de la victoria Bueno, no puedo, no puedo, no puedo, no vuelvo a hacer esto Bueno muchachos, esto que ven aquí es la pequeña móvil de Gol TV Bueno mira, ahí va a ser un catarógrafo por allá Bueno, no se ve, no se ve Vamos a entrar No se ve, no se ve, no se ve Bueno muchachos, ya estamos en la cancha de la victoria Se viene un buen partido, vamos a ver como nos va, repetimos alineación Esperando una victoria Bueno, vamos a mirar el partido, aquí no podemos estar todos locos Ya saben que bueno, estamos en una oficina muchachos, todos tranquilos, relajados Por ahí debe venir Roberto, Fernando y Luzardo no han llegado Aquí estoy con Genaro, bueno ya lo vieron que nos vinimos haciendo let's tour a la victoria Hoy hay que ganar, hay que ganar, hay que hacer valer la casa Estos tres puntos son importantísimos Hola banda, ¿cómo estás? Vengo pudriéndome literalmente Vamos ¿Cómo estás? Madre de sur Ya, ya llegó ¿Cómo estás hermano? Vino, 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 aquí el vlog, ¿cómo el vlog? ¿Cómo el vlog de Roberto? Miren, ya acabo de llegar, voy grabando Miren con quién me encuentro acá Lo he compartido, lo he compartido Lo he compartido, ¿será que nos ven? ¿o no nos ven? No, tienen que verlo, si no han visto, si están en mi canal viendo el video, vayan Es más, les voy a dejar aquí, en los marcadores, el video de Roberto Todo el poquín día para llegar O sea, el que se hace rogar Y viene el carro Debo Luzardo ¿Estás en vivo? Hola Luzardo, no, estamos en vivo Hola, llegué ¡Holi! ¿Cómo está la banda? ¡HOLI! Bueno muchachos, nada, que muy contento de volver a la cancha, muy contento Bueno, no volvimos al Pachencho como tal Pero bueno, estar aquí Estamos en casa igual Estamos en casa, ver al equipo En un partido como este, que es un partido bisagra Porque es realmente, creo que el segundo reto importante para Menéndez Pero el primero que prepara Con más tiempo Sí, y con la necesidad y la obligación de ganarlo De hacer valer la casa Y bueno, muy contento Y que bueno, todos los panelistas no suben fútbol Hoy lamentablemente no podemos salir en directo No va a haber post partido, ni mucho menos Pero bueno, no pasa nada Están viendo esta video reacción Espero que les esté gustando Lo indican Vamos a ver por jornada ¿Por jornada? Puede ser, porque el domingo es la hidrotin Entonces se pudre todo Sí, muy bien Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Nada muchachos Agradecer a la directiva de Chile Fútbol Club A la gente de prensa Y a la gente de protocolos Que nos están permitiendo estar aquí Nada muchachos Ya antes del partido Ya están por salir Mira el camarógrafo acomodándose Bueno, se viene Se viene El partido Se viene Zulia Portuguesa Luzardo, te ve como un bicho Aquí, por aquí, por aquí El dios Luzardo El dios del fútbol Míralo, míralo, míralo Míralo Dios Mano, este Este directo puede Puede terminar raro Porque Luzardo está proponiendo Cosas raras Si Si quieres saber qué propuso Luzardo Vayan al blog de Roberto Que allá está Ah, me grabaste Sucio Obviamente que te grabamos Obviamente que te grabamos Luzardo Vamos Petrolero 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 Vamos, vamos No sé qué están haciendo Pero Están esperando la silla de la televisión Mano, este que es el paciente ¿Qué hizo? Mira, mira, mira Ah, es que estaban esperando para saludar Así, vamos Romero se fue Se ve muy grande Yo sé que es un chinazo Que cuando van a la selección se pullan Se ve muy grande Dale, dale 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 Luzardo, dale Vamos 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 Hermanos Está arriba Porque hay que ganar Se viene el inicio del partido Pasa de todo Vamos, vamos 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 Tenemos el tiempo Sin ver Un 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 Vamos Dale, dale Yo ahora que lo pienso Yo miro a Luzardo Y es como una versión Zuliana O sea, Romero también es Zuliano Bien 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 Estoy blogueando hermano O sea Estoy blogueando Tengo que bloguear Ruedando Rueda, míralo Míralo Mejía Míralo que está desperdiciando Lo nacionalizamos Y bueno Triste para Colombia No, bueno Porque tenemos a Brujo Pero A ver, Wilmar Barrio Nada, no No hay vida Ahí Argo 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 Hermano Bueno, nos vamos a sacar de aquí Porque si nada andan golpeando la pared Va a romper el vidrio No, no, no O sea, yo te voy a decir algo Ya hay mucha humedad Pero hay tanto sol Que esos chamos se tienen que estar subyendo Los de portugueses Yo que soy de Maracaibo No, pero Todos sabemos que Fernando Por su ascendencia alemana Él sufre el calor Sufriendo un chico Antonio Antonio El saco No 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 Balón al palo Hermano No Balón al palo No Pobrecito Chutolugo Hermano Se está muriendo No Se está muriendo No Ay Dios Pobre hombre Marito se debe Encojar la cabeza Mira Mira donde te viene No No, no Él es así No No Mira el cielo Voy a hacer una toma aquí Ustedes creen que nosotros ponemos guantes Miren aquella señora Mírenla allá Mírenla allá Montada con un hermano en el solazo No Nosotros quejamos Y el sol ahí es peor porque se refleja en el asfalto Entonces Fernando Fernando se está quejando de que hay mucho sol Y se va para allá y no ve el huevo Totalmente Se tomó todo el agua Se tomó todo el agua Y se tomó todo el agua De paso De paso De paso Viste que ya no quiero cuatro semanas Sí ¿Quién es que sabe? Este chamo sabe ¿Quién es que sabe? El papá es El papá es El papá es ¿Qué me dijo? Estamos acá en SchuberTV Vamos a entrevistar a Fernando Prieto Nueva adquisición del Zule Futur Club Contanoslo Fernando ¿Cómo te sentís estar acá? Bueno Para mí siempre es un placer Estar acá presente Para presenciar al petrolero Bueno Esperando la victoria Eso es todo por acá Por acá Por SchuberTV En la parte alta De la sede de la victoria Sede Lino Alonso Seguimos acá Seguimos acá No, está bien Está bien Está bien Está bien ¡Vivio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muestro Muñoz! ¡Viva Rida! ¡Vivio! ¡Es Muñoz! ¡Es Muñoz! ¡Es Casemiro! Muchacho partido Muy trabado En el medio campo Portuguesa bien cerrada atrás Que Zulia por momentos Logró asociar Pero Blanco Ha estado impreciso Y no se ha logrado Conectar el medio campo Con los de la jera Creo que es un momento Para ver a Lucas Cómo funcionaría En este esquema De Meléndez Y podemos ver Minuto de Palacio En el segundo tiempo Ojo con esto Porque va Porque se va Se puede ver A Lucas entrar Por ahí por Blanco Por ahí por Por Miro Muñoz Por Patón Y va a ser interesante Y ojo con la entrada De Palacio ¿Cómo te sientes De haber perdido Tu cuenta de Twitter Gracias a la gente Del Mundo es un Balón? ¿Qué te sientes Perder tus mil seguidores? Te costaron ¿Sabes algo? Que a ti te siguen A mil personas En alguna red Es poder O sea Señores del Mundo es un Balón Hicieron que Fernando Perdiera su cuenta Por querer ganarse Una caja de cerveza Por eso muchachos No beban Pero está mal No beban Yo sí voy a decir Que beban Pero bien Pero vaya Si van a beber Compre su caja de cerveza No como Fernando Que intentó ganarse Una caja de cerveza No te vayas a la suerte Claro Entonces apague ¿Vo? No te vayas a la suerte ¿Vo? Ok ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!